Y esto es para ti Bolivia y así arrancamos el día de hoy, dice... ¡Otos y cantamos! ¡Sol! 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 ¡Y dónde está la gente más alegre? ¡Por la menos salimos todos! ¡Arriba! ¡Y la gente más alegre! ¡Y la gente más alegre! ¡Y la gente más alegre! ¡Y lo bailamos! ¡Y eso es! No quiero verte llorando... Todo me hace ser bajar No quiero verte llorando... Todo me hace ser bajar No quiero verte sentiendo... Solo quiero que seas feliz... No quiero verte sentiendo... Solo quiero que seas feliz... Sonido y luce ¡Gas! 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 Hoy yo soy Y para mis amigos en la Bolivia Para los amigos en la ciudad ¡El gran paraón! ¡El gran paraón! ¡El gran paraón! ¡El gran paraón! ¡Y lo venamos! Quieres saber cómo es Quieres saber ¿Por qué no estás? Quieres saber cómo estás Quieres saber ¿Por qué no estás? Quiero abrazarte en mi amor Para el momento ¿Por qué no estás? Quiero abrazarte en mi vida Para el momento ¿Por qué no estás? ¡El gran paraón! ¡Fa! 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 ¡Salen! ¡Salen! ¡Fa! ¡Arriba los pasantes! ¡Aquíbanan, que vivan los pasantes! ¡Los pasantes! ¡Arriba! Los pasantes ¡Arriba! Los pasantes ¡Arriba! No quiero verte llorando, todo mañana se separa No quiero verte llorando, todo mañana se separa No quiero verte sufriendo, solo quiero que seas feliz No quiero verte sufriendo, solo quiero que seas feliz Para los pasantes 2020, presidentes de Mendoza, Argentina Antonio Herrera, señora Gabriela Camarazza Para Belisario Pauquia, señora Martina Evera Ahí están los celebradores, para los pasantes 2020 ¡Arriba Chiricani! ¡Ay! La becetita y los aplausos juntos ¡Ay! Arriba las chicas lindas, las chicas hermosas Y aquí está la nación que recorre todo el día Y es su navidad, aquí llegó desde su navidad ¡Toma tu rumo! ¡Generación! ¡Ubervín! 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 ¡Eso, Rosita! ¡Baila, chiquita! ¡Baila! ¡Gosa, chiquita! ¡Baila! ¡Baila, chiquita! ¡Baila! ¡Y no se suya! ¡Baila! Chiquita hermosa, porque eres así ¡Ay, que te llamo! ¡Yo me encontré! ¡Un programa! Chiquita hermosa, porque eres así Chiquita hermosa, porque eres así Y ahora no molestes, decimos que quiero Y tengo más mejores, no quieres nada Así es, no tienes nada ¡Verdinosa! A mí me gustan hombres con dinero ¡Ajá! ¡Ajá! Todas se interesan ¡Oye! Y yo pregunto, ¿qué? ¿Dónde están esas mujeres? ¿Las mujeres qué? ¡Las mujeres soleras! ¡Arriba! ¡Sol de la salida! ¡Ey! ¡Sol de la salida! ¡Sol de la salida! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! Para mis amigos de Mendoza, Argentina ¡Familia Paco! ¡Familia Paco! ¡Y lo dejamos! ¡Viva! 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 ¡Familia Paco! 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 Y yo te digo, ¿qué, qué, qué, qué es? Baila, chiquita, baila, baila Bosa, chiquita, goza, goza Baila, chiquita, goza, bella Bárbara, chiquita, hermosa Porque eres así, para que te llamo No me interesa Sí, sí Chiquita, hermosa Porque eres así, para que te llamo No me interesa Y yo me aborre, es que no te quiero Y yo me aborre, es que no te quiero Y yo me aborre, es que no te quiero Y yo me aborre, es que no te quiero Y yo me aborre, es que no te quiero Y yo te salaje de mazalero y chiquita Arriba 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 Cuántos dicen salud Salud, salud Arriba la cervecita Arriba la cerveza, arriba Arriba la cerveza, arriba Arriba la cerveza, arriba Muévete, muévete, así Muévete, muévete, así Muévete, muévete, así Y ahora Cinturita, cadherita, cinturita, cadherita, cinturita, cadherita Y los aplausos fuertes Muévete, muévete, así Así se nos ha Y yo no me he enamorado Y si supieres lo que hice Por cómo En mi mente Mi alma está Como dije Si supieras cuando quiero Abrazarte Y aprenderte Abrazarte, mi amor Y ahora Te amo, mi amor Te amo Te amo Te amo con todo mi corazón Yo no sé qué diría Sin tu amor Yo me moriría Yo no sé qué diría Te amo con todo mi corazón No sé qué diría No sé si supieras cuando quiero No sé si supieras cuando quiero Sin tu amor Yo no sé qué diría Sin tu amor Yo me moriría De todo mi amor Arriba los enamorados Las enamoradas arriba Así como yo Así como los pasantes Y este me gusta Si te gusta generación jovenil Levanta la mano arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Y aquí está La cariña interracional Justicia La dicha Y Se escucha Si supieras Lo que hice Por tu amor Y en mi mente En mi alma Estás tú Como dice Si supieras cuando quiero Abrazarte Y aprenderte Abrazarte, mi amor Te amo, mi amor Te amo Te amo Te amo con todo Mi corazón Mi corazón Yo no sé qué diría Sin tu amor Yo me moriría Por tu amor Ese es el pato Ese es el pato Ese es el pato Ese es el pato Ay, ay, ay Ho, ee, ay, 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 ay. ¡Ay! 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 ¿Dónde está la gente más a ver? A ver, la cerveza libre Y todo salió libre, libre, libre ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltando, saltando! ¡Vuelvete! ¡Y vuélvete! ¡Y vuélvete! ¡Y vuélvete! ¡Vuelvete! ¡Vuelva el único serrán! ¡Generation Juventus! ¡Allí! ¡Y los sapirousos! ¡Vuelve! ¡Ah! 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 ¡Levante la mano arriba! ¡Levante la mano arriba! ¡Levante la mano arriba! ¡Levante la mano arriba! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Y aquí! ¡Vaya! Y aquí vaya 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 Ay, 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 ay Sal, sal, sal Salen, salen, salen Buenas noches, buenas noches Sapatito Sapatito, sapatito Sapatito, sapatito Sapatito Y los que están tan pendosos Los chicos del Rayo Cuenzo Allí está México Y los de abajo Para George, la primera gitana Y en la bandería Chino Y en la segunda gitana Vamos a hacer Salenito, Luchito Y los de abajo Vamos a hacer Vamos a hacer Pesanito, jesá, 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 jesá Venga, vamos a hacer ¡Venga, chesá, jesá, 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 jesá! Y ahora presentamos a quien, aquí está La una de las estrellitas de Bolivia, y ella se llama Elizabeth Pereira Así, así se baila, así se goza, así se baila Y ahora presentamos a quien, aquí está Y ahora presentamos a quien, aquí está Y ahora presentamos a quien, aquí está Así se baila, así se goza Así se baila, así se goza Eso sí, baila, goza Señoras y señores, así arrancamos el día de hoy Con tu grupo, Generación Juvenil La mano salida a todo el mundo Buenas noches y querido vuestro amor Muchas gracias Y esto se llama Te olvidaré Te olvidaré Música Música Y ahora presentamos Y ahora presentamos ¡Ey! ¡Ey! ¡La palma salida! ¡Ey! ¡Ey! ¡La palma salida! ¡Ey! ¡Ey! Y yo estoy con la puta y el taco, la puta y el taco, la puta y el taco, la puta y el taco ¡Ey! ¡Ey! ¡La palma salida! ¡Ey! 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 ¡Vamos a morirle! ¿De qué suena es llorar con esto? ¿Días enteros subiendo de cuidado Y que no esker el pasado y que todavía contemos en ti? ¡Gracias! ¡Exaltando! 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 ¡Sin Sanay! ¡Y así lo miramos! ¡Colamos! ¡Colamos! ¡Aquí está! ¡Somos de grupo! ¡Generación! ¡Guberir! 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 ¡No lo dices! ¡Con la hunta y el cac! ¡La hunta y el cac! ¡La hunta y el cac! ¡Se baila! ¡Se goza! ¡Se baila! ¡Y lo bailamos! ¡Dice! ¡Sinco! ¡Eh, por favor! ...Guberir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y así bailamos esta noche, con los intercontinentales, los reyes del cenario Y este es, tu grupo, celebración, juvenil, juvenil, juvenil ¡Hey! ¡No vete rico, no vete rico! ¡Ahí! ¡A mí los ojos ocultos! ¡Me corten los alcanzos! ¡Ah, sí! ¡Haz la licunce! ¡Un castillo! ¡Aveloce! ¡Ahí! ¡Solo de dos! ¡Solido de dos! ¡Arriba las manitos! ¡Dos! Esta canción para todos los hombres, para todos los potosinos ¿Qué? Esta canción ¿qué dice? ¿Qué dice? ¡Vete! ¿Qué? ¡Vete y no vuelvas más! ¡Ajá! Esta canción con mucho cariño y amor, suena así ¡Ajá! ¡Eso! Desde su nuevo línea, somos de la más generación ¡Vete y no vuelvas más! ¡Vete y no vuelvas más! ¡Rope el taquino! ¡Así, así! ¡Rope el taquino! ¡Así, así! ¡Rope el taquino! ¡Así, así! Mi vida es triste sin tu amor Paso los días llorando junto a mi soledad Mi vida es triste sin tu amor Paso los días llorando junto a mi soledad Si te fuiste ya me volviste Ya que fuiste ya me volviste Déjame no vuelvas más No quiero verte jamás Déjame no vuelvas más No quiero verte jamás Si te fuiste No me vuelvas a buscar ¡Horridor! ¡Hay alguien que está a mí! ¡Dónde está la gente a la sangre! ¡Eso! ¡Y la gente más adelante! ¡Y la gente más adelante! ¡Y la gente más adelante! ¡Arriba los pasantes! ¡Los mil vente! ¡Atoño Herrera! ¡Oye! ¡Gabriel Amaraza! ¡Avila Tapia! ¡Felizad! ¡Felizadio Tapia! ¡Felizadio Tapia! ¡Y esta es! ¡Felizadio Tapia! Ahora regresas llorando, suplicándome de ti Te diste sin decirme de un adiós Ahora regresas llorando, suplicándome de ti Ahora sí te diste, ya te diste, ya te diste, ya te diste De nada vuelvas más, no quiero verte jamás De nada vuelvas más, no quiero verte jamás ¿Dónde están las cervecitas? ¿Dónde están los choneros? ¿Dónde están los choneros? ¿Dónde están los choneros? Cerveza, salida, 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 salida Cerveza, salida ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, oh! ¡Y aquí está! ¡Ey! Mi vida es triste sin tu amor, pasan los días llorando junto a mi soledad Mi vida es triste sin tu amor, pasan los días llorando junto a mi soledad Si te fuiste ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste Vente, no vuelvas a amar, no quiero verte jamás Vente, no vuelvas a amar, no quiero verte jamás ¡Si te fuiste! ¡Ajá! ¿A qué volviste mujer? Solo viene a recoger tu ropa ¡Salud, salud a los pasantes! Si te fuiste ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste Vente, no vuelvas a amar, no quiero verte jamás Vente, no vuelvas a amar, no quiero verte jamás Para bailar sin salar Y así no baila, y tú la rica de la vida es Mi ritmo, mi ritmo salar Gira, que gira, tu bollerita Gira, que gira, tu cinturita Gira, que gira, tu bollerita ¡Sacúden, sacúden, 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 sacúden ¡Aguen, ay, aigua, chino! ¡Para las pasantes! Y esa es ¡Generación Cureví! ¡Baila, baila, baila, baila Rosarrito En las noches, en las noches yo te sueño La cama se siente vacía ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste morir? ¿Sabes por qué? En las noches yo te sueño La cama se siente vacía Solo me queda luz de ti Ya no sé qué hacer ¡Chiltani! ¡Ese grito fuerte! ¡Ey! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ese es zapatero! ¡Vamos, hermano! ¡Laminamos! ¡En las heridas habitaciones! ¡En las noches! ¡En las noches! ¡En las noches! En las noches yo te sueño La cama se siente vacía Solo me queda luz de ti Ya no sé qué hacer ¡Sí, sí, sí! ¡En las noches! ¡En las noches! ¡Aquí están! ¡Lenegracia! ¡Los creadores! ¡Tenestinos! ¡Saltan! Sartan, ya saying Sartan, ya salan ¡DUZUNDO SARTANNO! ¡S te ch disser! Sartan, á Waite! Sartan, áte! Sartan, áte! Sarca que se sienta Sí, 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 súmete pa' aquí Vulated payache ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! Ay corazón, no sufres nada, ya se fue tu amor, ya nunca volverán, ya no sé qué hacer Ay corazón, no sufres nada, ya se fue tu amor, ya nunca volverán, ya no sé qué hacer A recordarte tus carris, a recordarte tus besitos, a recordarte tu cuerpo, ya no sé qué hacer A recordarte, a recordarte tus besitos, a recordarte tu cariño, ya no sé qué hacer ¿Dónde están las mujeres solteras? De aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá ¡Muévete pa' allá! 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 Y tú te vas riendo, allá no se queda así Porque te vas, yo te vas a vivir de la sierra Y tú te vas riendo, allá no se queda así Y en las noches yo te sueño, la cama se siente vacía Solo me quedas y te vuelvas, allá no se queda así Y en las noches yo te sueño, la cama se siente vacía Solo me quedas y te vuelvas, allá no se queda así Y en todo el día, JJ Producciones JJ Producciones JJ Producciones Para mis amigos de Perú, para mis producciones Y en las noches yo te sueño, la cama se siente vacía Solo me quedas y te vuelvas, allá no se queda así Y en las noches yo te sueño, la cama se siente Y solo me quedas y te vuelvas, allá no se queda así Sabateo, 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 sabateo Bailar mi rico salen, así, gusta mi rico salen, así, bailar mi rico salen, así Esto sí, viene para ti Sí, Saray, vamos a bailar Sí, Saray, vamos a gozar Sí, Saray, esto es Generación Júbalí ¡Eso! ¡Va a bailar! 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 ¡Sas, as, 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 zapaterrito! ¡Sas, as, as, y zapaterrito! ¡Sas, as, as, zapaterrito! Sonido 2 ¡Ajá! ¡Cuidado! Puedes marciarle, puedes marciarle Sé que no es lárgate, no es lárgate Cada vez son las diciendo, voy lejos de ti Cada vez son las diciendo, voy lejos de ti Márchate, lárgate y nunca vuelvas más Márchate, lárgate y nunca vuelvas más Si quieres marcharte, márchate de una vez Se lo quieres hacer sin ti llorar Si tú me dices que me vayas, me voy, me voy con tu hermana menor Y con los amigos, y el que nos dan es un aburrido ¡Ey! Suéltate, suéltate ¡Ay! Suéltate, suéltate ¡Ay! Suéltate, suéltate ¡Ay! Y suéltate, suéltate ¡Sí! ¡Dice! Mi vida es triste, con tus engaños Mi vida es triste, con tus mentiras Todo el tiempo me escondiendo, todo el tiempo llorando Todo el tiempo me escondiendo, todo el tiempo llorando Márchate, lárgate y nunca vuelvas más Márchate, lárgate y nunca vuelvas más Zapateo, 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 zapateo Fuentecita, 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 fuentecita Fuentecita, para los pasantes 2020 Eso es, de las tentaciones Gracias al sonido Tomarse, tomarse Para los grandes amigos de Sonido Gas Y lo cantamos Si quieres marcharte, puedes márchate Si quieres largarte, puedes lárgate No quiero seguirte orando, no quiero seguir sufriendo No quiero seguirte orando, no quiero seguir sufriendo Márchate, lárgate y nunca vuelvas más Márchate, lárgate y nunca vuelvas más ¡Eh! 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 ¡Eh ¿Cómo salís? ¿Dónde están los chorreros? Ahí, atrás Todos los varones son chorreros Y ahora ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¿Y ahora todos? ¿Cómo dices? ¿Qué se me dice? Chiquito, nos quieren estudiar ¿Cómo dices? Están los yokohna Chiquito, nos vamos a estar ¡Vamos! Móname un bequichur Yozale, 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 yozale Móname un bequichur Yozale, yozale, yozale Y la gente va a ser alegre Y la gente va a ser alegre Zapatito, 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 zapatito Unida más, unida más La gente va a ser alegre La gente va a ser alegre Y la gente va a ser alegre ¿Y dónde están las cervecitas de noche? ¡Arriba las cervezas! ¡Úntima ciudad! ¿Dónde está las cervecitas? ¡Salud, salud, salud! ¡Arriba chingadín! ¡Y aquí está! ¡Vamos cuando sí! ¡Y ahora lo cantamos todos! ¡Dice! Dejemos de estar peleando Al no poder más que perdernos Dejemos de estar peleando Al no poder más que perdernos Si el cielo nuestro no hay cariño No existirá la felicidad Si el cielo nuestro no hay cariño No existirá la felicidad ¡Sí! ¡Búbase! 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 ¡프 becauseANCHA! Y ahora, lo ganamos Estamos perdiendo en mi voz Andan con almas, cambran en dos Estamos perdiendo en mi voz Andan con almas, cambran en dos Es mejor que nos separemos Y olvidarnos para siempre Es mejor que nos separemos Y olvidarnos para siempre Y la palma salida Y la palma salida Y la palma salida Cinturita, carerita 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 Cinturita, carerita, carerita Cinturita, carerita, carerita Cinturita, carerita, carerita ¡Penso! ¡Sí! ¡Los aplausos! ¡Vuelta! ¡Se cansaron! A ver, a ver, a ver ¿Qué dicen los varones? ¡Los aplausos! ¡San, san, san! ¿Qué piensan? ¡San, san, san! ¡Apareceran bailar! ¡Aquí están, señores! ¡Esta canción lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Los agregados! ¡Los insurias! ¡Original! ¡Original por siempre! ¡Escuchando! ¡Eso! ¡El amor que me prometiste! ¡Eso lo fue! ¡Tirad! ¡Te recuerdo bien que perdía! ¡Cuánto te vi como yo! ¡Qué fácil me va a sentir a dos! ¡No luchan almas de tu verdad! ¡Qué fácil me ha olvidado! ¡No luchan almas de tu verdad! ¡No luchan almas de tu verdad! ¡Original! ¡Muchas gracias, señores! ¡Original por siempre! ¡Original por siempre! ¡Original por siempre! ¡Original por siempre! ¡No luchan almas de tu verdad! ¡Original por siempre! ¡Original por siempre! ¡Original por siempre! ¡Original por siempre! El amor que me prometiste, que solo fue una mentira No recuerdo que yo te quería, cuando te vi como yo Y ahora, que fácil me ha servido, que no me amaste de verdad Que fácil me ha servido, que solo es una estafa de amor Que fácil me ha servido, que no me amaste de verdad Que fácil me ha servido, que solo es una estafa de amor Muchas gracias chicanis Gracias Como suena ese charanquino Dale que dale, dale que dale Como Luchito, con ese charanquino Y en el bajo américo Y ahora Bum, bum, suena el bajo Bum, bum, suena el bajo Y bum, bum, suena el bajo Y bum, bum, suena el bajo Y ahora Esa guitarrita ¡Ey! ¡Sí! ¡Se acampó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias Bolivia! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sonidos DAS! ¡Y ahora! ¡Nos vamos a Perú! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos!